El sentir de los ciudadanos debe siempre ser escuchado y tomado en cuenta por las autoridades ediles. Este es el caso de Carabahillo, con la gestión de Rafael Álvarez, donde llegamos para consultar a los residentes qué es lo que ellos piden para este 2017. ¿Qué le pediría a su alcalde? Que haga más seguridad, más serenado, lo que es en la vida pública, que haga más. Que siga trabajando el alcalde mejor y para que haga progreso acá en Carabahillo. ¿Cómo en qué ámbitos podrían haber mejoras? En el transporte, la limpieza. ¿Cómo va el problema de la basura? ¿Cómo lo ve usted? Está bien, está bien. ¿Cómo lo ve? ¿Que se mantenga entonces? Sí. La seguridad. ¿Le gustaría que hayan más serenazgos, más policías? Sí, claro, para que no haya mucho desorden. ¿Y la limpieza cómo va? Sí, sí está bien, no hay mucha sociedad. Que erradiquen el pandillaje, bastante así, gente de mal vivir, bajan en las noches, drogados, así, mucha delincuencia. El serenado debería estar siempre rondando por acá en las noches, mayormente en las noches. ¿A partir de qué hora más o menos hay problemas? Bueno, yo a mi señora la recojo a las 11, acá en el paradero y ya hasta esa hora, 11, 11 y media están ya bajando, así. ¿A pesar que el municipio se encuentra prácticamente al frente? Exactamente, pero el serenado solamente está cuidando la municipalidad, nada más. No ronda las... Debería haber un serenado en cada girón que hay acá, rondando en las noches. En cambio no hay así, porque se que te roban por acá, han robado también anteriormente acá en las cuadras y en las noches. En el Fátima y el Porras. ¿Ahí afuera del colegio hay basura? Sí, en la noche se queman. Oye las peleaderas. ¿Pero es de repente porque hay comerciantes o solo son familias? La gente baja y tira, no es posible, pero en el colegio. Yo vivo en Girón, Alfonso y Garte, pero no como, no es mucho valor, toda la noche. Y es que solo comprometiéndose a cumplir con lo que los vecinos solicitan y trabajar en conjunto, se puede llegar a mejores resultados.